Bueno, queridas rambiutitas, queridos rambiutitos, vamos a la tienda de créditos, de créditos gratuitos y nos toca el próximo de 6000, creo que es Vázquez en Desert, vamos hasta abajo del todo tenemos estos que son verdes, de camuflaje verde, de 3000, que son Operaciones Especiales 3 y Battery, los dos en uniforme Artit vale, vamos subiendo y buscamos uno azul, de 6000, para comprar, y vamos a comprar todos los operadores como lo hicimos con las tarjetas de visita y vemos que no hay tarjeta de visita porque las hemos comprado todas, rambiutitas y rambiutitos, todas y el próximo que vemos acá es Vázquez en Digital Desert no tengo a este operador Vázquez en ningún otro camuflaje, este es mi primer Vázquez así que ahí tenemos a Vázquez en Digital Desert con un uniforme Digital Desert, acá está, acá está Vázquez mira la cámara, el tipo, posa para el público con esa linternita, la cabecita y hemos adquirido a Vázquez el próximo es, creo que Ruin en Chawar y ya para la serie, no, hay alguien antes de Ruin, hay alguien antes de Ruin que es el Capitán en Ghost este será el próximo después será Ruin y por último Charlie, volvés me gusta, está bueno está lindo el camuflaje de Charlie, está bueno para el Battle Royale ahí discretito yeah, yeah anhelo tenerlo, pero bueno, de a poco vamos a ir al momento y vamos a ver a Vázquez lo vamos a ver entre nuestros operadores he aquí he aquí el amigo Vázquez y ahora sí y ahora sí con Vázquez de fondo lo retiramos y ahora sí con Vázquez no se pone no sí